Lo primero ha sido un partidazo, un gran partido que tenía de todo, intensidad, calidad, emociones. Un partido, la verdad, para pronto que estamos la temporada, ha sido un partido casi de play-offs, con toda la intensidad que había, la agresividad en los dos equipos. Y es verdad lo que hablábamos, que Estudiantes es muy buen equipo, muy buen equipo, que tiene un buen equilibrio en su juego, están jugando con intensidad atrás y luego adelante tienen muchas referencias y están utilizando muy bien sus referencias y la primera parte era horroroso, nuestro horroroso de defensa, de intensidad. Hemos perdido en todas las facetas del juego, de uno contra uno, de las rotaciones, del rebote ofensivo y ellos, que se notaba mucho la confianza de las tres primeras victorias, están muy sueltos en el tiro, en los movimientos. Y después del descanso hemos reaccionado. Ha sido una prueba que estoy muy contento, muy buena para nosotros, remontar contra un equipo que está más rodeado que nosotros. Y hemos reaccionado muy bien, especialmente en el tercer cuarto, hemos subido las líneas de defensa, hemos controlado el rebote y llegando al último cuarto, ellos, otra vez, estaban en el partido, tenían las opciones de ganar el partido, pero bueno, al final el partido ha caído en nuestras manos. No es un tema decir que no merecíamos ganar o nosotros o ellos, pero era un partido que al final se ha decidido con detalles, un rebote, un defensa, un tiro. Muy, muy contento con el trabajo de la segunda parte. Es otro partido que podemos aprender y hay que aprender cómo está la situación. Y bueno, lo que he comentado, yo me quedo que es una prueba muy, muy fuerte, muy dura para nosotros y creo que nos va a servir por el futuro. Que no hay partido fácil, hay que respetar a todo el mundo, hay que luchar 40 minutos y quiero ver todos los jugadores que están mentalmente preparados para cada partida. Creo que es un dato positivo el ver cómo este año, en tres finales apretados, se ha sabido cerrar el partido a favor del equipo, ¿no? Claro, por eso digo que estoy muy contento, porque al final puedes jugar bien, puedes jugar muy bien, puedes jugar, no sé, lo que sea, pero si no ganas al final no vale para nada. Y eso es importante. Por eso he comentado antes y he dicho antes que pasando muchas olas durante el partido, ellos en un momento tenían en su lado el factor psicológico, en su favor, pero hemos reaccionado, hemos reaccionado muy bien y al final cerrar los partidos, rematar los partidos, eso es lo que vale, chicos, no vale nada más. ¿Os ha costado mucho defender a Germán Gabriel, aparte de la cuestión de intensidad? Sí, los árbitros han aplicado un poco lo que hemos hablado, es decir, los contactos, ¿no? Y Germán es un jugador muy listo, sabe utilizar su cuerpo, sacar faltas, y sí que nos hemos puesto unos problemas con faltas con Axel y con Adrién. Pero creo en la segunda parte, como equipo, ¿no? Como colectivo que hemos subido las líneas y tal, hemos hecho mejor trabajo contra él. Mira, la verdad estaba muy caliente, pero lo que necesitábamos en la segunda parte era la intensidad en defensa. Y Costas, la verdad, ha hecho un trabajo espectacular en las dos partes. Bueno, los números, no es un tema de Inglis que ha metido 16, es cómo lo has metido, tenía que poner mucho el balón en el suelo, Costas estaba muy activo contra él, y luego en ataque, bueno, el triple decisivo al final. Pero Fran está en buen camino y, bueno, yo he visto el partido más defensivo, es decir, quería jugadores una rotación más corta con Alex, con Rouget y con Costas, ¿no? Para defender los tiradores que no tenían buen conceptaje en la primera parte, y quería yo que estábamos preparados en el caso de que no cojan una racha, los tiradores que tienen con Curic y Inglis. Otra muy buena noticia ha sido la actuación de la Mon Hamilton. Por supuesto. De alguna manera da cuerpo a un juego interior que a veces adolecía de dureza y de rebote, ¿no? Es no solo buena noticia, es... creo que para nosotros va a ser un jugador muy importante. Hemos hablado mucho de él en verano, los problemas que tenía, los problemas físicos que tenía, y al final ahora tenemos una referencia, un equilibrio en nuestro juego, porque es un jugador con mucho talento, pone su cuerpo, juega 100%, va de rebote, da todo. Y la verdad que es una muy buena noticia, y por el equipo, y para él, por supuesto, porque necesitaba un buen partido. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias.